Un manual para la ascensión del Maestro Ascendido Serapis o Thoth o Hermes. Producción y locución Anisisi. Capítulo 8 Resonancia 2 Alineándose con el Espíritu. La primera pregunta sería, ¿por qué no estoy ya en contacto pleno con el Espíritu, si mi propia naturaleza es el Espíritu? He aquí algo más de lo cual se deben sentir responsables pero no culpables. En el instante en que nacieron o caminaron adentro de esta realidad, como Espíritu hicieron una de las cosas más difíciles y dolorosas que hay en el Universo, encarnarse en el planeta Tierra. En ninguna parte de ningún planeta son tan densos los velos entre el plano físico y los planos superiores. Sabían, al entrar en sus cuerpos, que seguirían las reglas que ustedes mismos ayudaron a fijar para la especie y establecerían un punto focal que excluiría todo conocimiento acerca de quienes eran. Es muy posible que hayan pensado, no veo ningún problema, pronto recordaré, además será apenas por unas pocas décadas. Así pues, se deslizaron adentro de un cuerpo, se apretujaron a través de un túnel diminuto y llegaron a un mundo brillante y frío. Los pusieron patas arriba y les dieron de palmadas para hacerlos respirar. ¡Ay! Corrieron los velos para olvidar que eran Espíritu y a partir de allí se la pasan tratando de recordar quiénes son. El primer paso para esta recordación consiste en que acepten la responsabilidad por haberlo olvidado. Intenten esta línea de pensamiento con ustedes mismos. Soy Espíritu, al encarnar en este cuerpo voluntariamente y con toda mi intención, lo olvidé para poder darme a mí mismo esta oportunidad de volverlo a descubrir. Soy Espíritu jugando a la gallina ciega conmigo mismo. Estuve de acuerdo en que el juego se acabaría una vez que lo supiera. Ya lo sé, y declaro que el juego ha terminado. Me encarné bajo estas reglas de manera tal que pudiera disfrutar descubriendo mi verdadera naturaleza. Soy Espíritu. Después de algunas repeticiones y algún tiempo para alinear sus campos con esta verdad, se darán cuenta de que sus percepciones empiezan a cambiar. Empezarán a examinar sus situaciones bajo estas otras ópticas. Hice esto para aprender más de lo que es ser un humano limitado. Invité a esta persona a mi vida para compartir esta experiencia. ¿Y de qué me sirve esta revelación en mi sendero hacia la luz? Con esto, habrán reclamado su maestría. En vez de ser Juan Torres, hijo, cónyuge, padre, trabajador y etc., serán el Espíritu realizando la función de Juan Torres, cualesquiera que ella sea. Y la función de Juan Torres se volverá obvia rápidamente. Reconozcan que están aquí porque, como Espíritu, deseaban estar aquí. Tenían ideas muy específicas acerca de lo que deseaban lograr. Llegó el momento de revisar si siguen en curso. Llegó el momento de estar completamente al tanto de sus yo-espíritus y de alinearse con ellos. Existen tantas maneras de incorporar al Espíritu cuantos cuerpos hay. Cada una es única. No obstante, existen algunas guías genéticas. Recuerden que no van a sentir como si estuvieran en medio de juegos pirotécnicos, porque en realidad nunca se desincorporaron realmente del Espíritu, sin importar cuán solitarios se hayan llegado a sentir. Sencillamente se les olvidó a dónde mirar. Y si es que han llegado hasta este punto, es porque han limpiado los esquemas de energía responsables de cualquier tipo de resistencia que les podría causar una reacción, como la de estar en medio de juegos pirotécnicos. Estamos agradecidos con Merlin por el siguiente enfoque para incorporar al Espíritu. Unifiquen sus chakras y pídanle al nivel apropiado del Espíritu que se mezcle con sus campos unificados a través del Chakra del Corazón. Visualicen un cristal rosado o rojo en el Chakra del Corazón, resplandeciendo intensamente. Véanlo crecer hasta volverse un poco más alto que ustedes. Acérquensele y tóquenlo. Dense cuenta de que pueden atravesarlo fácilmente. Parece ser como una luz rosada. Entren y miren a su alrededor. Alguien los espera para darles la bienvenida. Es una imagen proyectada por sus yo-espíritus. Probablemente sentirán oleadas de amor, compasión y cariño. Lo que hagan de ahí en adelante depende de ustedes. Pueden asolearse en esta luminosidad, hacer preguntas, pedir guía o sencillamente dedicarse a cultivar esta amistad. Pidan que esta energía permanezca con ustedes en sus chakras del corazón y que los guíe en todos sus quehaceres. Pidan que ustedes, como espíritu, se mezclen con el campo unificado para mantenerlo alineado y para incorporar una porción cada vez mayor de energía de frecuencias más elevadas. Finalmente, cuando se sientan completos, dejen que la imagen se vaya desapareciendo y retornen a sus conciencias en el aquí. Afirmen, soy espíritu, soy un maestro en todo lo que hago. Repitan este encuentro tan a menudo como les parezca. Siéntanse libres de acordar sus propios encuentros. Algunas personas tienen un lugar favorito que alguna vez visitaron o recuerdan como especial. Otras construyen un lugar interior para irse. Algo imaginado no es menos real que un lugar físico o una cosa. La única diferencia consiste en que la realidad del consenso no abarca el sitio privado de cada quien. Después de todo, ¿desde cuándo se han visto constreñidos por el consenso? Sencillamente decreten que al llegar a sus sitios de reunión, sus yo espíritus estarán allí para darles la bienvenida a sus yo egos. Podrían toparse con una imagen que sus yo egos encuentren apropiada, como por ejemplo una bella mujer o un hombre sabio y compasivo. No se atemoricen en absoluto, sin importar lo que se les aparezca. Por ejemplo, todos llevan consigo la energía de los aspectos arquetípicos de Krohn y del Ripper. Estos aspectos de sus funciones del espíritu podrían ser portadores de mensajes muy importantes para ustedes. Mantengan firmemente en sus mentes que cualquier persona o cosa que se encuentren no es más que ustedes mismos. Denle la bienvenida a la oportunidad de mezclarse con ese aparente otro hasta el punto en que no haya ninguna distinción entre ambos. Pueden usar una técnica más específica. Esta, de nuevo, proviene de Ariel y es para seguir al espíritu y obtener revelaciones acerca de los problemas cotidianos insolutos que los rodean en la vida del plano físico. Funciona sobre la base de que sus cuerpos mentales tienden a vivir en el futuro, los emocionales en el pasado y los físicos en el presente. Coloque en la palestra una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo me siento respecto a aceptar la oferta del empleo X? O, ¿cómo resultará si me caso con I? Unifiquen sus chakras e inviten a su espíritu a que irradie desde el centro de sus chakras del corazón hacia sus chakras unificados. Ahora, imagínense una puerta que tiene un letrero con su pregunta grabada sobre ella. Díganse a sí mismos que detrás de esa puerta están viendo de veras esa situación de manera plena, vívida, respirable y experienciable. Detrás de esa puerta ya han aceptado ese trabajo X o ya se han casado con la persona I de manera irrevocable, sin derecho a dar pie atrás. Así es ahora y es muy real. ¿Cómo se sienten en sus cuerpos? ¿Descansados, serenos, felices, complacidos de haber tomado la decisión correcta? O, tensos, ansiosos y disgustados por haber metido la pata otra vez. Sus yo espíritu se han mezclado con sus campos de mayor densidad y a través de la resonancia con sus yo mismos han tomado esa decisión y han equilibrado la energía para darles una prueba de ese resultado en particular. Por eso es que el cuerpo reacciona de la manera en que lo hace. Antes de partir, noten la puerta que tiene escrito sobre ella sugerencia del espíritu. Esa puerta podría estar brillando o lanzando chispas. Se siente como si hubiera una energía buena detrás de ella. Puede que deseen abrirla y entrar. Si estaban preguntando por una pareja, podrían conocerlo o conocerla. Podría ser alguien que ya conocen o un completo extraño. Si estaban preguntando acerca de un trabajo o de una casa, por ejemplo, podrían verse a sí mismos en unos alrededores conocidos o en otro sitio. Esto podría sorprenderlos, pero dejen que se decanten ustedes por un tiempo. ¿Cómo se siente el cuerpo de ustedes ahora? Recuerden que sus personalidades siempre tendrán para elegir. Eso es parte del trato. Como espíritu, su esperanza es la de lograr una mezcla plena y total. Pero eso debe ser acordado brillantemente y no como si se tratara de una toma hostil de una empresa por otra. ¿Cómo se encuentran ahora en la vía rápida hacia la ascensión? ¿Quisieran de veras dedicarse a explorar otras alternativas distintas a la del espíritu? El tiempo simultáneo. La siguiente técnica servirá para mostrarles cómo se siente, desde el punto de vista del espíritu, la estructura del tiempo. En lo que sigue, he puesto la palabra ahora en letras mayúsculas para hacer énfasis en que se trata del punto del ahora en el cual existe el ustedes que está leyendo este libro, en contraposición con todos los puntos del ahora que no están normalmente al alcance de la mano de sus yo-egos. Pero, por supuesto, todos los puntos de la hora están a disposición del espíritu. En este punto de la hora se encuentran ustedes y allí radica su poder de lidiar con todos los planos. El punto de la hora que nos precedió ya se fue y sus yo-egos no pueden retroceder para cambiar nada. Y el punto de la hora siguiente no se ha sucedido aún y por ende sus yo-egos están incapacitados para hacer algo al respecto aún. Imagínense al tiempo como un angosto puente sobre un abismo. Todo se despliega a ambos lados y se concentra en un estrecho punto en el ahora. Sus conciencias son el puente entre el pasado y el futuro. Todo debe pasar a través de este estrecho punto llamado ahora. El futuro fluye a través de la hora para convertirse en el pasado. A medida que pasa ustedes lo pueden cambiar, volverlo a definir, ampliarlo o negarle el paso hacia el pasado como su historia personal. Imagínense una situación que desean cambiar. Véanla acercárseles. Ustedes están en el centro del puente. Véanla cómo les pide permiso para pasar al otro lado en medio de sus presentes. díganle que la única manera de pasar sería si cambia. Reconstruyala, así sea una persona, una conversación o un acontecimiento y luego déjenla pasar. En verdad están cambiando la energía de esa situación en el punto de la hora. Esta técnica de veras cambia el diseño de la realidad. Te convierte en un arquetipo de la realidad. El espíritu opera a lo largo de toda la línea del tiempo en cada momento del ahora. El tiempo no es más que otra dimensión. Se pueden mover en el tiempo con la misma facilidad que lo hacen en el espacio. Precisamente la misma manera como el espacio en particular que ustedes ocupan actúa como un punto focal. El punto de la hora en el cual sus yo-egos existen también es un punto focal de sus yo-espíritus. Este punto de la hora es el punto de encuentro de sus yo-egos y de sus yo-espíritus. Es el punto de unidad en el cual ustedes pueden ejercer su pleno poder personal. Es fútil desear que algo se nos vuelva realidad en el futuro. Sus yo-egos están intentando saltar sobre la línea del tiempo pero carecen del poder para actuar en el futuro. Es parecido a intentar levantar algo del piso estando fuera de balance al mismo tiempo. Carecen de un punto de apoyo para apalancarse. El resultado será una caída segura. Entonces, ¿cómo pueden influenciar un punto de la hora en el futuro a partir de este punto de la hora? Mediante sus campos si unifican sus chakras y los tres campos de energía más densa e invitan a su espíritu al interior del campo unificado, ustedes pueden llegar a ese otro punto de la hora. Supongan, por ejemplo, que mañana tendrán la entrevista para un empleo nuevo, uno que de veras les interesa mucho. Unifiquen sus chakras e inviten al espíritu para que irradie desde el centro de sus corazones hacia el chakra unificado. Entonces, imagínense una puerta tal y como ya lo hicieron antes. Detrás de esa puerta ya les han dado el empleo. Verifiquen detrás de la puerta para asegurarse que esto realmente se siente bien en todos los niveles y está alineado con el espíritu. Esta alineación es importante porque si ustedes y su nuevo jefe no poseen un acuerdo de espíritu a espíritu para trabajar juntos, lo de mañana no pasará de ser apenas un buen ejercicio para mejorar su manejo de entrevistas. Pero si tienen tal acuerdo van a tener que trabajar muy duro para que no les den ese empleo. De nada les servirá hacer un borrador de cómo por anticipado se desarrollaría la entrevista de mañana pues ello los encerraría en un patrón corporal mental en cambio siéntense serenamente y jalen sus campos hacia este punto de la hora y del aquí conviértanse en un estrecho foco de energía física emocional mental y espiritual ahora si ya saben lo que implica ese trabajo y lo que están haciendo entonces vean piensen y siéntanse haciéndolo ahora no en el futuro vuélvanlo tan real como les sea posible evoquen hasta los olores y sonidos de la oficina o sitio de trabajo tráiganlo todo hasta este punto de la hora después de unos pocos minutos traigan sus conciencias de retorno ¿qué sucedió? crearon simultáneamente una resonancia entre dos puntos se conectaron con la energía de un punto de la hora en el futuro desde sus puntos de la hora vigentes haciéndolo de esta manera aumentaron la intensidad de los campos de energía de sus puntos de la hora jalando parte de la energía de la probabilidad de lograr el puesto hacia su punto del ahora ustedes y su entrevistador tendrán que tomar en algún momento futuro de la hora una decisión de enganche muchas líneas de probabilidad emanan a partir de ese punto de decisión ustedes seleccionaron la energía asociada con una de ellas y la pusieron en el presente varias cosas se desprenden de esto habiendo involucrado a sus yo espíritus en el ejercicio también han ya involucrado al yo espíritu del entrevistador y el de aquellas personas con las cuales irían a trabajar las entrevistas de verdad siempre están precedidas por entrevistas psíquicas a menudo durante el sueño habiendo ustedes visto de antemano la situación de la entrevista se han convertido en jugadores conscientes y le han añadido sus intenciones al pastel de probabilidades puede que hubieran percibido alguna reacción adversa durante el ejercicio tal y como tos respiración forzada o tensión muscular esto les indica que desean revisar sus intenciones algo en la energía de ese campo en el futuro no estuvo de acuerdo con ustedes podría ser la energía de un potencial compañero de trabajo o las toxinas en el aire del edificio permanezcan abiertos y pregúntense qué les indican estos síntomas digamos que existen tres resultados posibles de la entrevista logran el empleo bajo sus condiciones bajo las condiciones de ellos o no lo logran recuerdan que este último resultado bien podría ser el más apropiado para ustedes por ejemplo su llama gemela podría estar ya trabajando para el siguiente empleador o cliente con el cual se van a entrevistar ustedes después vean cómo estas tres líneas divergen a partir de un punto o visualicen las tres puertas marcadas con las alternativas y díganse que desean la opción línea o puerta que les produzca la mayor dicha una de ellas podría iluminarse más que las demás de ser así váyanse adentro de esa línea o puerta y vean cómo se sienten si ninguna se enciende vuelvan a pensar si vale la pena insistir en la tal entrevista pues lo cierto es que ella no figura en la agenda del espíritu su yo ego en un futuro punto de la hora es tan real como lo son ustedes ahora él o ella existe de carne y hueso pero no es accesible desde los puntos aventajados vigentes de ustedes así que cambien sus puntos aventajados muevan sus puntos focales hacia ese del espíritu y denle una nueva mirada a aquello que buscan en ese momento de la hora con práctica serán capaces de mantener dos puntos focales en el punto de la hora sobre dos puntos de la hora distintos extiendan esto a tres y luego a cuatro puntos focales pronto van a lograr sentir lo que es estar esparcidos a lo largo del tiempo de manera similar a una capa de aceite sobre la superficie del agua se darán cuenta de que su presencia es más gruesa en ciertos puntos estos son sus otras encarnaciones envíenles su amor y aliento imagínense cómo perciben ellos su presencia han ingresado al ámbito del tiempo simultáneo una perspectiva verdadera del espíritu pueden influenciar cualquier acontecimiento sea pasado o futuro a través de la resonancia supongan que se encuentran con un yo mismo en la atlántida que está vacilando entre identificarse con el espíritu o con el ego el simple contacto con su campo unificado a través de la resonancia le ayudará a evitar que el fraccionamiento entre el alma y el espíritu se suceda durante el transcurso de esa vida y ese yo mismo bien podría ser un monje y a partir de ese punto podrá continuar influenciando a innumerables contemporáneos así pues en el tiempo simultáneo nos deshacemos de las ideas de que lo que ha sucedido y ya ha sucedido y no puede ser cambiado y de que el futuro no ha sucedido y no puede ser cambiado aún pueden cambiarlo aunque no sepan lo que están haciendo mediante el permanecer firmemente anclados en el presente y el uso de la resonancia para trabajar en cualquier lado del punto de la hora sus campos unificados funcionan de maneras que ustedes desconocen conscientemente en resumen existen muchas técnicas que la mezcla del ego y del espíritu pueden usar para alinearse y confluir jueguen inventando nuevas maneras y compartan las con los demás en el siguiente capítulo vamos a explorar la unidad aún más la unidad con todo porque ustedes nunca fueron otra cosa que todas las cosas van a escuchar algo con una mayor frecuencia que el espíritu es una unidad un continuo de energía obviamente organizada de modos que no se pueden describir pero unidad al fin y al cabo solo que la función desempeñada hace que parezca estar separada capítulo 9 la unicidad el plano físico no es un sitio cómodo para estar todo se ve tan separado las personas caminan pensando que comienzan y terminan en su piel los objetos parecen tener extremos y superficies distintas y los acontecimientos parecen tener comienzos y fines distintos nada de eso es verdad sus campos personales se extienden desde varios centímetros hasta varios kilómetros alrededor de ustedes dependiendo de sus intenciones y de la frecuencia de la banda a la cual están haciendo referencia se extienden en frecuencias que van desde las ondas estacionarias densas de sus cuerpos físicos las cuales son interpretadas por sus sentidos físicos para engañarlos y hacerles creer que se trata de sólidos hasta la frecuencia más elevada del amor puro que dispuso que este universo y todos los demás fueran así los objetos en sus vidas están hechos de energía pura la cual siempre está entusiasmadamente zumbando en ellos emitiendo o reflejando calor y luz ustedes ven esto y a través de unas manos igualmente energéticas lo sienten en medio de uno de los procesos más brillantemente creados de todo el universo sus cerebros arman todos estos datos de energía y los registran como si fueran algo sólido los acontecimientos de sus vidas son mallas de asociación muy complejas un encuentro aparentemente informal con un viejo conocido en una esquina del centro de una ciudad pudo haber sido acordado antes de que ambos nacieran como espíritu bien pudieron haber planeado que cada cual adquiriera ciertas destrezas y conocimientos para luego encontrarse de nuevo y que uno pudiera ofrecerle trabajo al otro o para crecer compatiblemente y comenzar una relación que bien podría terminar en pareja así pues desde el punto de vista del espíritu cosa que ustedes estarán haciendo más y más desde ahora no existen individuos ni cosas separadas ni acontecimientos aislados sólo existe energía fluyendo en un ir y venir en un subir y bajar de frecuencias la siguiente pregunta entonces bien podría ser si esto es verdad ¿cómo hago para meterme en ese flujo y volverme consciente de todo la banda de la unicidad he hablado ya bastante acerca de los campos de energía y de las bandas de frecuencias recordemos que las dimensiones no son lugares sino bandas de frecuencia como las que usan la policía los aviones la radio comercial etc ellas le sirven de apoyo a cierto tipo de energía de una frecuencia mucho más elevada pero la idea es la misma Ariel nos ofrece el siguiente modelo de 12 niveles como guía a través de las dimensiones sus cuerpos físicos existen en la tercera dimensión la cual se basa en la materia física la cuarta dimensión es el plano astral el cual se basa en las emociones ambos constituyen lo que denominamos el mundo de la creación más densa estas son las dimensiones en las cuales se desarrolla el juego de la separación solo aquí es posible mantener la ilusión del bien y del mal y sentirse separado tanto del espíritu como entre ustedes mismos se han vuelto muy buenos haciéndolo ha sido un juego de la separación muy exitoso pero ya llegó el momento de darlo por terminado es por ello que este planeta está en un estado de ascensión se encuentra ahora vibrando en el tope superior del plano astral preciso al borde de la quinta dimensión la dimensión del cuerpo de luz como parte del proceso de ascensión estas dimensiones más densas se van a enrollar con las dimensiones más elevadas y dejarán de existir las dimensiones que van desde la quinta hasta la novena constituyen lo que denominamos el ámbito de la creación intermedia la quinta es la dimensión del cuerpo de luz en medio de la cual ustedes están al tanto de que son maestros y seres multidimensionales en en la quinta dimensión se volverán seres completamente orientados por la espiritualidad muchos de ustedes ya vienen desde este plano para convertirse en trabajadores de la luz la sexta dimensión es la que contiene los diseños de los patrones del ADN para todos los tipos de las especies de la creación incluyendo los de la humanidad allí también están almacenados los idiomas de la luz está constituida principalmente por color y tonalidades es la dimensión en donde la conciencia crea a través del pensamiento es uno de los sitios en donde ustedes trabajan durante el sueño podría ser difícil comprenderlo porque no están en un cuerpo a menos que elijan crear uno cuando están operando desde la sexta dimensión se parecen más a un pensamiento vivo crean a través de sus conciencias pero no necesariamente tienen vehículos para esas conciencias la séptima dimensión es la de la creatividad pura la de la luz pura la de tonalidad pura la de la geometría pura y la de la expresión pura es un plano de una refinación infinita la octava es la dimensión de la mente del grupo y es allí en donde harán contacto con la parte tan inmensa de quienes son se caracteriza por la pérdida del sentido del yo cuando viajan multidimensionalmente es aquí en donde tienen los mayores problemas tratando de mantener sus conciencias unidas simplemente porque son puro nosotros funcionando con objetivos de grupo así pues podría parecerles como si se hubieran quedado dormidos o en blanco la novena dimensión bajo este esquema que estamos usando es el plano de la conciencia colectiva de los planetas los sistemas de estrellas las galaxias y las dimensiones aquí de nuevo es muy difícil mantener una conciencia del yo son tan inmensos que todo es ustedes imagínense ser la conciencia de una galaxia cada forma de vida cada estrella planeta y mente de grupo de cada especie en ella es ustedes si visitan esta dimensión será muy difícil mantenerse conscientes las dimensiones 10 a la 12 constituyen el ámbito de la creación más elevada la décima es la fuente de los rayos el hogar de lo que denominamos los elohim es aquí en donde la luz se diferencia es el origen de los planos de la creación que se envían a los niveles del ámbito de la creación intermedia pueden tener un sentido del yo en este nivel pero no se parecerá al que están acostumbrados aquí la undécima dimensión es la de la realización de la luz es decir el punto antes de la creación el de un estado de expectativa muy deliciosa similar al instante que precede a un estornudo o a un orgasmo es el ámbito del ser conocido como metatrón el de los arcángeles y el del acásico superior para este sistema de la fuente hay registros acásicos para los planetas y las galaxias al igual que para el sistema completo de la fuente ustedes están en uno de los muchos sistemas de la fuente es así pues que les estamos describiendo apenas un sistema de la fuente uno entre muchos este si van a otro sistema de la fuente lo que experimentarán será distinto como arcángel que soy mi hogar base es la undécima dimensión venimos a ustedes como mensajeros después de todo eso es precisamente lo que significa la palabra arcángel es una de mis funciones pues poseo muchas tengo una de elohim que no se puede describir con palabras tenemos muchos muchos tipos de tareas la duodécima dimensión es la del punto único en la cual toda la conciencia se reconoce a sí misma en unicidad completa con todo lo que es no existe ninguna separación si se conectan con este nivel ustedes sabrán que son completamente uno con todo lo que es con la fuerza creadora si hacen contacto con esta dimensión ya nunca más volverán a ser los mismos otra vez porque no podrán sostener el mismo tipo de separación una vez que hayan experimentado la unicidad completa el espíritu crea la ilusión de la separación hasta la séptima dimensión a medida que la frecuencia se eleva las distinciones se vuelven carentes de significado y todo es espíritu existe una banda de frecuencia definida en todos estos niveles la cual actúa como un medio unificador como una frecuencia común como si fuera el canal público de radio de la banda ciudadana con la excepción de que no sólo podrán hablar por ella sino que son ella si equiparan sus conciencias con la frecuencia de esta banda de la unidad experimentarán la unidad completa con todo lo que es se la conoce también como la banda crística y emana del nivel crístico ella lanza subarmónicas hacia el interior de todos los planos más densos la energía en el nivel crístico es la energía de ustedes es el nivel en el cual existen como seres crísticos por encima de la separación en aras de lo conveniente a menudo denominamos a esta función de unidad como la oficina del cristo y en la historia de la tierra esta función se ha manifestado directamente en forma humana sin niveles intermedios del espíritu ustedes los han conocido como Ketchal Kualt Hyawadha Lao Tzu Krishna Buda y Jesús ellos han sido proyecciones directas de la banda de la unicidad y aparecieron en distintos puntos de la historia para cambiar el curso de los acontecimientos recordándole a la humanidad su unicidad nosotros también usamos el nombre de Sananda para describir la colectividad crística la banda de la unicidad por lo tanto es una frecuencia y sus subarmónicas se suceden en todos los planos o dimensiones si se ponen a tono con esa frecuencia simplemente conocerán la unicidad y no habrá ya ninguna duda al respecto ponerse a tono con las subarmónicas es como subirse a un ascensor que los lleve directo al piso superior rápido directo y eficaz las puertas se abren y una oleada de amor los baña completamente sananda nos ha dado maneras para encontrar nuestro camino hacia ese ascensor lo he invitado para que él mismo se dirija a ustedes soy sananda provengo del nivel en el cual todos ustedes son uno me propongo ayudarlos a experimentar el nivel de dicha de sus aspectos de frecuencias más elevadas ante todo es apropiado que corrijamos algunas interpretaciones erróneas emanadas del idioma y de las creencias de otras épocas se me ha atribuido haber dicho nadie llegará al padre sino a través de mí lo que verdaderamente quise decir es que para que experimentaran sus verdaderas naturalezas sus mismos yo soy deberían ante todo alinearse con la frecuencia de la banda de unicidad que yo creo a partir de mi energía también se dice que dije dejad que los niños vengan a mí de nuevo fui traducido mal lo que quiere decir es que para que puedan experimentar la unicidad deben estar tan libre de temores de imágenes mentales de juicios de vivir en el pasado o en el futuro como los niños estas cosas les bloquean su ingreso a la experiencia de la unicidad varias cosas se sucedieron en su planeta en 1988 las cuales hacen que la experiencia directa con la unicidad sea posible ahora primero establecí el ascensor que Serapis menciona partiendo directo desde los planos más densos de manera tal que puedan sentir las frecuencias subarmónicas de mi energía en el interior de sus propios campos el recitar la siguiente invocación los pondrá a tono con esa frecuencia y podrán dirigir sus percepciones para igualar las armónicas de esa frecuencia sobre cada uno de los niveles más altos cuando hayan alcanzado la banda de la unicidad lo sabrán porque un sentimiento de paz y de unicidad los bañará completamente segundo se ha traído a este planeta la energía de la gracia esta es la energía del rayo plateado el rayo de la armonía y del fundirse cualquier cosa que estén haciendo para aumentar la frecuencia de la energía en sus campos personales va a resultar mucho más suave si invocan la gracia sencillamente imagínense un rayo de luz plateada brillante y resplandeciente fluyendo hacia sus campos lavando y llevándoles cualquier energía de baja frecuencia que ya no deseen los calmará si están agitados o los reanimará si están cansados un tercer cambio importante fue la remoción de la continuidad a lo largo de la historia de la tierra el rayo naranja había alimentado las formas masivas de pensamiento de la realidad de consenso que eran necesarias para apoyar el juego del karma y la permanencia de las cosas como estaban el rayo naranja quedó purificado hacia finales de 1988 y de inmediato los viejos patrones de hostilidad sobre la tierra empezaron a desmoronarse porque ya nada los sostenía ahora son libres de cambiar tan rápido como lo deseen le agradezco a serapis por esta oportunidad para saludarlos en amor y en unidad yo soy sananda invocación a la unicidad les ofrecemos la siguiente invocación para ayudarlos a que se conecten con la banda de la unicidad soy un ser crístico soy unidad con el espíritu soy un ser crístico soy unidad con todo lo que es la luz de mi propio ser resplandece sobre mi sendero soy un ser crístico soy unidad con todo lo que será sostengo en mi corazón la resplandeciente luz de la fuente camino en unidad con el espíritu río en unidad con la fuente amo en unidad con mis congéneres soy un espíritu crístico soy un puente entre el cielo y la tierra la función que ustedes conocen como sananda ha creado un ascensor de conciencias a través de los planos es decir un conjunto de frecuencias armónicas usando este conjunto de frecuencias pueden experimentar la unicidad sananda generalmente se proyecta como un ser muy cariñoso y suave para permitir que sus cuerpos emocionales se relacionen con la frecuencia y con la unicidad subyacente cuando el espíritu desempeña esta función se propone comunicarse como un ser amoroso en particular a pesar de que la función de sananda no sea ni más ni menos amorosa que cualquier otra cuando cuando el espíritu desempeñó las funciones del cristo del buda y del krishna históricos por ejemplo expresó la unidad y el amor incondicional de la fuente a través de estas formas de seres humanos tales como ustedes que habían limpiado los campos inferiores más densos y los habían unificado lo suficiente para poder manejar la energía de frecuencia más elevada de las dimensiones superiores esto se sucede de manera automática cuando confluyen dos cosas primero se aman a ustedes mismos de manera incondicional y segundo saben que son unidad con todo lo que es entonces el amor incondicional es inevitable por ser unos con el espíritu ustedes están hechos de exactamente la misma cosa que esas figuras históricas y sus yo espíritus de hecho realizan exactamente las mismas funciones de sananda o de cristo la figura histórica de jesús fue la encarnación de un maestro ascendido cuyos campos estaban lo suficientemente limpios como para permitir que la energía de alta frecuencia del espíritu proveniente de la dimensión crística se fundiera con sus campos hasta el punto de ser capaz de realizar la función de cristo sananda sobre el plano físico durante durante esa vida él fue un canal tan abierto que el espíritu pudo incorporar la energía crística en sus campos cualquiera que se acercaba a su campo quedaba inundado con esa energía si en cambio eran lo suficientemente abiertos podían experimentar esa energía a través de la resonancia aquellos que contenían cualquier energía en sus campos que no fuera de amor propio tal y como por ejemplo de culpabilidad de autorrecriminación etc se sentían muy incómodos ante su presencia aun cuando la energía de la banda de la unicidad en sí misma carece totalmente de juicio por un lado la energía crística amplifica el amor por sí mismo y por los demás y les eleva sus frecuencias aún más por el otro lado la energía que no sea de amor por sí mismo o por los demás queda resaltada de manera tan preponderante que no hay más camino que reconocerlo si no están dispuestos a reconocerla como suya proyectarán la ira el odio la amargura y el miedo sobre otro objetivo conveniente jesús se convirtió en ese objetivo por supuesto es muy irónico pero cierto que al ser confrontada con la unicidad la gente proyecta sus sentimientos de no unidad sobre la fuente de la unidad por por ello la figura bíblica de jesús fue vista como causante de división estén alertas por lo tanto pues cuando experimenten la energía de la banda de la unicidad por primera vez es posible que sientan exactamente lo opuesto de la unidad no se preocupen agradezcan que pueden sentir la energía de la separación en sus campos de esa antigua impresión grabada allí a lo largo de los años pues ustedes ya están en capacidad de botarla ahora he aquí una técnica que pueden probar unifiquen sus chakras y sus campos fundanse con su función espiritual imagínense que sus conciencias abordan un ascensor al nivel del plano físico vean como los nombres de los distintos planos resplandecen en el tablero a medida que van ascendiendo deténganse en el nivel del plano crístico apenas se abran las puertas permitan que sus conciencias salgan del ascensor probablemente verán a varias personas algunas conocidas y otras no son proyecciones de alta frecuencia de aspectos de sus yo espíritus quienes ya están experimentando una plena unidad con ustedes como se sienten ustedes respecto a ellos pueden sentir la unicidad o se sienten separados si si se encuentran con alguien de quien ustedes se sientan separados intenten realizar un diálogo como el siguiente reconozco que me siento separado soy un maestro y fabriqué esto a manera de herramienta de aprendizaje que ya no me es útil y la libero de vuelta al universo elijo en cambio experimentar la unicidad ahora conozco y siento mi unidad con todo lo que es tú cualquiera que sea tu nombre y yo somos espíritu unido e indivisible muévanse con libertad y saluden a quienquiera que se encuentren siéntanse en libertad de pedirle a Sananda que se aparezca ustedes han creado ese espacio y pueden invitar a quienquiera que deseen cuando se sientan completos regresen al ascensor y traigan a sus conciencias de retorno hasta sus campos unificados este diálogo es muy útil también cuando reconozcan que a alguien no les cae bien en medio de un acalorado debate en sus lugares de trabajo o durante una querella con sus parejas o con sus niños intenten proyectar estas palabras desde sus chakras del corazón hacia el yo espíritu de él o de ella ustedes ya saben que él o ella están adentro de su campo unificado y que recibirán el mensaje en algún nivel recuerden ustedes pueden retornar en cualquier momento que lo desean y cada vez regresarán un poco más distintos se los garantizo te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino por favor en reciprocidad dale like comenta suscríbete al canal y comparte este vídeo de esta forma este conocimiento llegará a mucha más gente gracias 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 soy Ani Sisi hasta el siguiente vídeo Ani Sisi Ani Sisi Ani Sisi Gracias.